¿A qué hora empezó? A la una de la madrugada. ¿Y hasta qué hora estuvieron? Y a las tres y veinte aproximadamente. ¿Había algún sereno, alguien en la escuela? No, no había ningún sereno. De su efecto no había, o sea, esto se está haciendo un relevamiento, digamos, en el receso para poder acondicionar los edificios para el inicio del ciclo escolar y no había ningún desperfecto que nos diera indicio, digamos, de que iba a suceder. Hemos tenido actos de vandalismo en este colegio hace pocos días, estructuras de vidrio, robos, la verdad que nos preocupa y en gran forma, digamos, teniendo en cuenta los antecedentes que estamos teniendo. Así que, bueno, estamos a la espera del informe de bomberos. ¿Cuántos chicos vienen acá? Y aproximadamente 800 alumnos. ¿Quedó muy afectado el colegio? Toda la planta alta, en su totalidad, toda la planta alta. O sea, la planta baja solamente tiene filtraciones, digamos, del agua que ingresó, digamos, bomberos para poder apagar el incendio, pero, digamos, en relación al incendio no provocó daños. Pero en la planta alta todo lo que es mobiliario, mampostería, cilorraso, equipos de calefacción, instalación eléctrica, todo. Igual se hizo una pericia hacia la parte de abajo, también correr riesgos, y eso lo va a venir a determinar. Nosotros ahora no podemos ingresar, o sea, lo que vamos a hacer es esperar, digamos, que los peritos nos acerquen el informe y después, bueno, trasladarlo también al organismo central y para ver cómo continúa. Ahora, ¿hay algún otro establecimiento que pueda recibir alumnos? Sí, sí, seguramente. Se van a reducir. De alguna manera se va a organizar para que esto comience con normalidad el 6 de marzo. No va a ser, digamos, como debería, ¿sí? Pero los chicos van a tener que ser ubicados en algún espacio. Gracias.